Buenos días, Abel. Buenos días a la audiencia de los 12. Es un gusto estar con ustedes. No, por favor, doctor. Le agradecemos mucho por su tiempo en esta mañana. A ver, situación compleja la que están viviendo las universidades a nivel nacional, pero bueno, de igual manera, ¿cómo se está trabajando por estos días allí en la facultad? Bueno, habitualmente mi facultad empieza el 1 de febrero. Algunos sectores trabajan el 1 de febrero. Sobre todo el sexto y séptimo año de la carrera de médicos, también enfermería. Y va tomando intensidad a la actividad, hasta que en este momento está todo el personal reintegrado, trabajando con exámenes y en algunos casos ya empezando las clases. Y bueno, la comunidad universitaria toda con preocupación por las noticias que llegan respecto al desfinanciamiento de las universidades. Y por cierto, sintiendo en sus propias economías personales también la situación sanarial, ¿no? Pero bueno, por lo demás, con los programas educativos habituales, las reuniones docentes que vinimos poniendo, algunas respuestas que nos exigía por este tiempo la coñada para el proceso de acreditación de carrera. Trabajamos, como siempre, digamos, no del mejor de los humores, pero seguimos la tarea. Claro. ¿Y cómo se está trabajando? Bueno, sobre todo lo que son los ingresantes, ¿no? Los primeros años, recordemos que a finales de año se realizan lo que son, ya no ingresos, bueno, pero lo que son estos cursos para poder llevar adelante los primeros años allí en la Facultad de Medicina. Mire, hoy precisamente termina la inscripción al primer año, usted debe recordar que la carrera de medicina no tiene cupo ni examen ni ingreso, y tiene un módulo introductorio que empieza en unos días, y hoy termina la inscripción. Habitualmente lo que hacemos es lo siguiente, en los últimos dos o tres años. El joven cuando está cursando el último año de su secundaria, le exigimos que desde agosto hago un curso virtual de ambientación, lo hace y se inscribe, lo hace a través de la web. No es eliminatorio, pero sí es obligatorio de hacer para que conozca la carrera y la profesión en que está entrando, ¿no? Ese es un requisito para que ya en el mes de febrero, como está ocurriendo hasta hoy, los jóvenes se inscriban efectivamente con todos sus papeles, que han culminado la secundaria, etc., y ya son alumnos de la carrera de medicina, no hay cupo, no hay examen de ingreso, por lo tanto, el mero hecho de la inscripción formal con todos los requisitos que la facultad exige, pasa a ser alumno. Al día de hoy termina, y estamos estimando que este año los ingresantes van a ser unos 800, al día de hoy había 700 y pico, y bueno, los chicos siempre se amontonan un poquito el último día, así que estimamos que vamos a llegar a los 800 el día de hoy, ¿no? Eso es, claro, en comparativa, ¿cómo viene siendo en estos últimos años? Se ha mantenido, lo nuestro tuvo un comportamiento bastante irregular, digamos, hasta diciembre del 2019, que recuerden que teníamos examen de ingreso y cupo, y la cosa era razonablemente más esperable, se inscribían y rendían entre 1.100 y 1.200 chicos, y entraban unos 300, estoy haciendo promedio de esos años. Al eliminarse el examen de ingreso y cupo, recuerden que en 2020 no tuvimos actividad, porque la masividad que se nos imponía iba al contrapero del enclaustramiento de la pandemia, y luego el año siguiente abrimos para los dos cohortes y tuvimos más de 5.000 inscritos. Y luego se fue regularizando, ¿no? En estos últimos años el número de ingresantes, y hablo de aquel que efectivamente se inscribe en la carrera para cursar el primer año, y están alrededor de 800. Bien. Ahora, la situación con quienes ya logran terminar lo que son esos primeros siete años, ¿no? ¿Cuántos se han recibido ya en lo que es el último tiempo? Y también, ¿cómo están trabajando con la situación de residencias y demás? Porque he visto que han realizado también un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud. Sí, así es, así es. Bueno, mire, también la evolución de los egresos es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, de hecho, a la facultad le interesa mucho más cuántos egresan que cuántos ingresan. Porque, en realidad, la responsabilidad nuestra es lanzar a la sociedad la mayor cantidad posible de médicos bien formados. En ese sentido, nosotros tenemos una estabilidad entre unos 260 a unos 300 médicos por año, es lo que produce nuestra facultad. Esto, después del bache de la pandemia, que también debe recordar, era imposible hacer que los jóvenes hagan el último año de prácticas en hospitales que estaban, por un lado, apestados y, por otro lado, con riesgo de COVID. Pero en este momento estamos en esa cifra. Nunca menos de 250, nunca más de 300. En este momento fluctuamos y estamos haciendo cuatro actos académicos al año de entrega de títulos e inmediatamente se lo informamos, como usted bien plantea, el Ministerio de Salud de la provincia, quien le suele ofrecer a los jóvenes desde reemplazos de trabajo, ingresos a las residencias, etcétera. No obstante, el tema de las residencias sigue siendo un problema. En la última reunión con el señor Ministro, estaba presente el decano de la Facultad de Medicina de Mar del Plata y estamos tratando de hacer un acuerdo para que el último año de la carrera de médico que tiene un año intensivo de práctico sea homologado al primer año de algunas residencias, por ejemplo, el que va a ser Medicina General o Pediatría. Ah, mire. Es un avance importante porque significaría para un joven que está terminando su carrera y dice yo voy a ser pediatra o yo voy a ser médico generalista, implicaría el acortamiento de la residencia en el año completo, que en este tiempo no es un tema menor, ¿no? Pero, bueno, trabajamos en lo que podemos con el Instituto de Salud, en aquello que no exija una gran inversión de recursos, que es el problema que tenemos actualmente. Y la situación en torno a aquellos que se disponen, quizás ya, bueno, una vez completado, obviamente, todo lo que es la parte de los estudios y la situación en cuanto a las prácticas, que se disponen para ingresar a lo que es el ámbito de la salud privada. ¿Cómo está eso? ¿Qué es lo que puedes saber sobre la situación de aquellos que están interesados por ese lado? Mira, las residencias del sector privado, según la información que nosotros tenemos, están teniendo un muy buen momento. De hecho, llegan jóvenes a acusar residencias del sector privado en Tucumán, no solo de otras provincias, sino también de países hermanos, como Bolivia, por ejemplo. Y esto se debe, quizás, por ahí hay gente que no lo ve de esta perspectiva, pero Tucumán, la ciudad de Tucumán, es el mayor proveedor de servicios sanitarios del Norte Grande. Las diez provincias que constituimos del Norte Grande, Padillas, el hospital más grande del Norte Grande, el hospital de urgencias, el hospital de niños, el más grande del Norte Grande, y hay un par de sanatorios cuyo nombre no corresponde que diga, pero que también son los servicios asistenciales privados más grandes del Norte Grande. De manera que Tucumán es una proveedora de servicios, y si usted ve que hay salteños, catamarqueños, santiagueños, que históricamente han acudido a nuestra ciudad, a nuestra provincia, en busca de atención médica, eso significa no solamente una entrada de divisas económicas a la provincia, sino también un mejoramiento de la calidad de atención en nuestra propia provincia y para nuestros propios comprovinciales. Si uno lo ve desde esa perspectiva, la atención de la salud en Tucumán, más allá de los problemas de insumos que está habiendo por el tema dólar, que ese es otro problema que incide en algunas prácticas quirúrgicas y sobre todo en algunas prácticas de cierta complejidad en las cuales el paciente o el médico excede a veces con problemas para conseguir los insumos por algunas cirugías, por ejemplo. En general, el escenario es muy complejo y muy disparo, ¿no? Pero bueno, se sigue trabajando en la medida que se puede. Doctor, ¿cómo le va? Eduardo Tellez lo saluda, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo se hace? Doctor, le quería preguntar ayer, o antes de ayer habló acá en LB12, el rector de la UNT, Sergio Pagaño, respecto a lo que había pasado allí en la Facultad de Derecho con alguna irregularidad con el cobro del bono contribución, ¿no? ¿En medicina sucedió algo parecido? Y en caso de que haya sucedido o suceda, ¿qué tienen que hacer los estudiantes? ¿Dónde lo tienen que denunciar? No, no ha sucedido nada. En realidad, lo que hemos visto, yo no tuve la suerte de escucharlo, señor rector, pero lo que creo yo que ocurrió en la Facultad de Derecho es, bueno, la incidencia o la tarea de alguna persona, espero que le fuera de la universidad, le pasa que los jóvenes están en pleno proceso pre-electoral y este tipo de cosas son esperables, no para bien, precisamente. En medicina, afortunadamente, no ha ocurrido, en medicina como la totalidad, prácticamente, de facultades de nuestra universidad, les pide a los jóvenes un bono voluntario de contribución, algunos pagan, otros no, otros piden excepción, otros directamente no la piden, y no significa que haya dificultades para inscribirse o para el ingreso a la actividad académica. Afortunadamente, un incidente casi delictivo como el que ha trascendido los medios, que ocurrió en la Facultad de Derecho, creo yo que sin responsabilidad de la institución misma, afortunadamente no nos ha tocado. ¿En caso de que a algún estudiante le suceda eso, lo tiene que denunciar allí en la propia facultad, en el propio rectorado? Y sí, el estudiante tiene dos opciones. Estudiante, institucionalmente, en la propia facultad o en el rectorado, que es el lugar donde lo atendemos. Creo que en cualquiera de los dos, ningún funcionario se va a negar a atender una denuncia que un joven haya o cobro indebido. Absolutamente no. Ni de la facultad ni de la universidad van a dejar de tomar una denuncia de esa naturaleza. Bueno, doctor, vamos a estar, obviamente, muy atentos a cómo continúa, sobre todo también la situación lamentable que se vive con lo que nombraron, ¿no?, de esta desfinanciación de las universidades, así que vamos a estar muy atentos también a cómo sigue ese tema. Le agradecemos mucho por este tiempo para la radio. No, por favor, gracias a usted y que tenga un buen día. Que tenga un buen día. La palabra del doctor Mateo Martínez, decano de la Facultad de Medicina.